Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática, hoy con la lección número 30 del curso de Excel 2016 desde cero. Bien, hoy les voy a explicar a cómo esconder errores en las fórmulas. ¿A qué me refiero? A veces igual hacemos una operación y como no tenemos argumentos pues nos pone algún tipo de error como valor o dividido entre cero o algo así. Pero eso se arregla en el momento que yo meta el valor correspondiente, pero mientras tanto me hace feo. Les voy a hacer un ejemplo para que vean a qué me refiero. Yo por ejemplo tengo aquí una serie de productos de la A a la K, un número de unidades de cada uno y un número de personas entre las que lo tengo que repartir. Entonces simplemente lo que yo haría sería hacer un igual y dividir en este caso B4 entre C4. Bien, entonces si yo ahora relleno hacia abajo, me salen todas bien pero estas dos últimas me pone dividido por cero. ¿Por qué? Porque aquí todavía no tengo valores. En el momento que tenga valores, pues ya me funciona. Bien, entonces lo que yo quiero evitar, porque por lo que sea igual no voy a rellenar eso, pero luego tengo que presentar esa hoja. Que no salga este error de dividido entre cero u otros errores porque queda feo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar esta parte que acabo de hacer y me voy a quedar con estas dos vacías y voy a borrar alguna más. Así. Entonces lo que voy a hacer ahora es buscar una función que antes se hacía mezclando en versiones anteriores la función del sí con una vez se llamaba es error. Y ahora tenemos una función que nos hace eso que se llama sí.error. Bien, me voy por fx y la tengo aquí, sí.error. Le doy a aceptar y entonces le digo, bueno, tengo dos casillas. Me pone valor. En este caso le voy a decir que me haga esta, o sea, b4 entre c4. Entre c4. Ahí estaría. Bien. ¿Y qué pasa si hay error? Pues entonces le digo que si hay error que no tengo valores, pues le voy a decir, por ejemplo, que lo deje vacío. ¿Cómo? Le digo comillas, espacio, comillas. Bien, entonces ya le doy a aceptar y voy a rellenar hacia abajo. Y entonces lo bueno que aunque aquí hay error, no tenemos ningún problema porque él nos ha dejado la casilla vacía o aparentemente vacío y así no hace tan feo. En el momento que tengamos valor, metemos aquí por ejemplo, pues ya él lo arregla. Entonces es lo mismo, pero sin ese molesto error tan feo que nos deja en las hojas. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy, sencillito pero muy útil, de la función sí.error y de cómo esconder los errores en cualquier hoja. Muy bien, si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y la buhardilla de BM. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.